Ya los capitanes de las dos escuadras y el cuerpo arbitral de este partido. Sí, aquí está el señor Garza y Ochoa, será el árbitro central Javier Aguirre y Manolo Negrete, viejos amigos de Selección Nacional, ya listos para iniciar este encuentro, donde faltan Salgado y Carlos Vera por parte de Pumas, y faltarán Demetrio Madero y Benjamín Galindo por parte de la... José Luis terminó ya el primer tiempo en Toluca con gol de Seijas, el Atlántara está ganando al Toluca 1 por 0, y además se está llevando la rechifla de su vida el equipo rojo allá en su misma bombonera. Pues sí, la tiene difícil y nos vamos ya, nos vamos ya al estadio de Ciudad Universitaria con José Ramón Fernández, Raúl Orbañanos y Toño Moreno que estará en la cancha comentando. Muchas gracias señoras y señores, aquí estamos ya en el estadio de la Ciudad Universitaria, donde hay buen ambiente, donde hay una entrada aceptable sin llegar a ser una formidable entrada, como en otras ocasiones en este estadio, aquí está el entrenador del equipo de los Pumas de la Universidad, Miguel Mejía Marón, y saludamos a Raúl Orbañanos, que estará con nosotros en la narración de este partido. Raúl. ¿Cómo estás José Ramón? Muy buenos días, pues ya son tardes, ya pasamos de las 12, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión que se origina en este hermoso estadio, México, México 68. En la cancha está Toño Moreno. Toño, ¿cómo estás? Buenas tardes, Raúl, José Ramón, amigos de Inmedición, pues así es. Gran ambiente, creo que yo, creo yo, perdón, que en este estadio de Ciudad Universitaria, pues será una de las mejores entradas del año. Le llegó muy pronto la visita de las Chivas, y las Chivas van a tener dos visitas a la capital casi seguidas. Esta contra Pumas, después van a su casa contra Veracruz, y regresarán contra Cruz Azul. Bueno, pues no es mala la entrada, es una entrada, como decía José Ramón, aceptable. Llega muy pronto este partido, pero hay una cosa que nos dio muchísimo gusto. Al llegar a Ciudad Universitaria nos dimos cuenta de una gran seguridad que existe en este estadio de Ciudad Universitaria, lo que permitirá seguramente más adelante que las familias poco a poco vayan regresando a este hermoso estadio. Una gran seguridad dentro del estadio de Ciudad Universitaria. Y vamos con las alineaciones de este partido. El equipo de Pumas juega hoy con Ríos, Roberto Medina, Abraham Nava, Juan de Dios Ramírez, Israel Castillo, Memo Vázquez, Miguel España, que reaparece el día de hoy, Manolo Negrete, David Patiño, Luis García y Jorge Campos. Este es el equipo de Pumas que presenta Miguel Mejía Barón. Dachivas, Lavolpe, que todavía no está en la banca, manda a jugar a Ledesma, el Zul y Ledesma. Rubén Hernández al que le dicen el maromero, Sergio Rubio.